Muy bien, en los videos vamos a ver cómo vamos a hacer trabajar un display LCD convencional junto con un PIC 16F819, los que vamos a transformar en un conjunto I2C, manejable a través del bus I2C. Estos dos cables que estoy tocando aquí van a conformar el bus I2C que se van a conectar a otro microcontrolador, un 16F628A el que tiene cargado varios eventos que iremos cambiando a medida que vayamos pulsando este botón e irán apareciendo en la pantalla. En el próximo video lo vemos en marcha.